Bienvenidos a la conferencia de prensa con nuestro director técnico Hernán Cristante, después del partido Toluca-San Luis. Vamos a iniciar con Ignacio Alba de TUDN. Adelante Nacho, buena tarde. Gracias, Mauricio, buenas tardes. Hernán, saludos. Pues Hernán, ¿Cuál es cuál es el análisis que haces de esta derrota? Era un partido parejo, me parece, hasta que apareció esa jugada polémica del penal. ¿Cómo te deja, qué sensación te deja esa jugada? Porque, bueno, pues el árbitro ya había señalado, o no había señalado, da falta, y desde el VAR corrigieron. Ya tuviste oportunidad de ver esa jugada, ¿Qué te parece? ¿Qué tal, Nacho? Mira, hablando un poquito del partido, creo que hicimos un primer tiempo un poquito insípido. Nos faltó mejor posición, cuando la tuvimos y generamos por las bandas, que era lo que se podía hacer, eh, creamos las situaciones de gol. Sí hay un quiebre, pero los jugadores saben que tienen que ser guerreros, porque, guerreros leales, hay guerreros que no son tan leales, entonces, eh, sí, es una jugada extraña, para mí no hay penal en ningún momento, pero bueno, también la cobraron desde arriba. Eh, eh, ¿Qué te hizo falta, ah, al, al pie de un jugador en, en, en Cruz Azul? Lo digo con todo el sentimiento de bronca, porque no es la primera vez, pero bueno, nosotros tenemos que superar esas adversidades, esas vicisitudes, eh, esos malos entendidos, eh, y, y seguir adelante. No tuvimos la capacidad de estar finos a la hora de definir, otra vez, eh, pero el equipo de trabajo, te digo que nos faltó un poquito más de claridad, más, eh, la paciencia se volvió, eh, algo, algo en contra, eh, para jugar en el partido, nos entra la ansiedad, y ya no hay paciencia, la paciencia se convierte en pasividad, y, y, y cuando querés darle celeridad, hay mucha ansiedad, tenemos que volver a equilibrar eso para poder terminar un poco mejor las jugadas y, y, y no tan atolondrados, no voy a culpar a nadie de, de esta derrota, salvo a mí mismo, eh, los chicos no son responsables de esto, creo que uno tiene que encontrar las variables o las variantes como para que el equipo pueda tener algo más, y, y que nos sirva, es un toquecito de, de humildad, aunque el equipo la tiene, el equipo trabaja, tiene buena voluntad, eh, si queremos mantenernos en la punta, lo que no podemos perder es la paciencia, y, 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 y sí, ser un equipo agresivo, eh, en el buen sentido, y manejar también los tiempos, como lo hacen absolutamente todos, ¿no? Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Blanca Ríos de Fox Sport, adelante Blanca. Gracias, Mauricio, muy buenas tardes, Hernán, qué gusto saludarte. Gracias. Preguntarte si nos podrías dar un estatus acerca de los jugadores que no estuvieron presentes hoy, en el caso de Pedro Alexis Canelo, y también Jared Ortega, si, pues, estas fechas que vienen podrían ayudar a su regreso, cómo están, y, y también cuestionarte un poquito acerca del próximo partido, ¿cómo crees que les vengan estos días para enfrentar en casa a un equipo como lo es Gallos? Gracias. Bien, el estatus de los chicos, lo tiene que pasar el doctor, el doctor ayer me informó que no podía estar Jared en la cancha, por la inflamación y una disrupción que tiene, aparentemente, pero exactamente igual, zonas distintas, pero bueno, el parto médico le corresponde a, a él, en cuanto a la semana larga, sí, hay que trabajar, hay que volver a, no darle la seriedad, porque eso sería mentir, el equipo es muy serio, trabaja muy bien, pero sí el tiempo, tenemos una semana larga y hay que aprovecharla, porque después viene otro quiebre, entonces, eh, sí hay que, hay que darle ese toquecito más fino de, de, de trabajo. En cuanto al rival que viene, yo digo que va a ser un espejo de lo que vimos hoy, eh, entonces nosotros tenemos que ser más claros, más concisos, más, mucho más puntuales y, 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 tal vez, tal vez tener un poquito más de determinación, que fue lo que mostró el equipo hasta el partido pasado. Este, no digo que no, pero la mostró a través del desorden, a través del ímpetu, y eso no está bien, porque, eh, lo único que generase es más desorden. Siguiente pregunta, saludamos a Miguel Aguirre de Deportreza, adelante Miguel. Gracias, Mauricio. Hola, ¿qué tal, Hernán? Miguel Aguirre para Deportreza.com, este, ya mencionabas lo de, lo del partido del siguiente rival, ¿qué aspectos tiene que mejorar el equipo de Toluca para, para que por fin se pueda abrir, este, pues, algunos espacios? Gracias. Primero, en la generación de juego, un juego corto, pues, nosotros no jugamos con, con pelotazos, yo ahí, en varias situaciones a un lado, entonces, cuando te entro la desesperación, vos tenés un equipo metido atrás, replegado, defendiendo bien, eh, lo que menos podés hacer es tirar un pelotazo. Eh, eso se trabaja, pero bueno, hoy, hoy aparecen esas dudas, eh, y hay que trabajar en, 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 en la parte cognitiva, en la cabeza del jugador para que pueda tener mejor resolución o, o, o tomar más en cuenta qué tipo de juego, eh, se le pide y llevarlo a cabo. Hoy la desesperación otra vez hizo que el equipo se partiera, que fuéramos imprecisos, que, eh, que no pudiéramos terminar bien, bien las jugadas, eh, y eso es por malas determinaciones que, que hemos tomado. Hay que trabajar en eso, en, 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 en que el jugador pueda desarrollar un poquito más el aspecto que está viviendo y, y tomar la mejor, eh, la mejor elección dentro del campo. Última pregunta, saludamos a Orlando Castelán, de Sistema Informativo en Deportes. Adelante, Orlando. Gracias, Mauricio, buenas, buenas tardes para todos. Sí, bueno, que están en Sistema Informativo en Deportes. Un abrazo a la distancia. Hernán, eh, en una semana tuviste, este, tres juegos, un, un, un gane, dos derrotas, pero, ¿cómo te deja esa parte? Porque, pues, con América hicieron un gran partido, con Monterrey, pues, se luchó hasta el final, y hoy, pues, hicieron, hicieron un gran partido, pero el arbitraje, pues, fue el que les echó a perder, este, el resultado. Sientes que también, te sientes un poquito robado por el arbitraje el día de hoy, por, por esa parte de, de no haber sumado por lo menos un punto que, a la postre, pues, ayudan, y más en casa, haber perdido también el invicto. Bien, Fernando, no, no puedo culpar al arbitraje, en absoluto. Pero sí han sido muy quisquillosos en, en algunos aspectos. Nosotros no somos un equipo, ni que cortamos jugada, avances, no somos un equipo agresivo, no somos un equipo que golpea, pero sí da la sensación de que nos catalogan, ¿no? Eh, y está bien, eh, ese es el trabajo de ellos, ¿no? No, no puedo culpar a un árbitro de una derrota, sino de lo que dejamos de hacer nosotros. Entonces, nosotros tenemos que seguir nuestro camino y ganarle a las circunstancias. Eh, el árbitro se puede equivocar, es parte del juego. Eso es natural. Ya, cuando hay errores, no solamente del árbitro, sino de, de nosotros, del bar, de todo, hacemos un caos de esto. Entonces no puedo atender el caos. Eh, al contrario, tengo que plantar orden, no puedo sugestionar al, al grupo, eh, y tengo que llevarlo arriba en sus cualidades, como para, eh, poder, sí, después, eh, de esta semana, volcar el mejor juego que tiene, y dar un buen cierre de torneo para, para meternos y mantenernos ahí arriba. Gracias, Hernán. Gracias a ustedes. Hernán Cristante, director técnico del Deportivo Toluca con ustedes. Muchas gracias, buena tarde, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.